De ser necesario habrá evacuación de personas si hay afectaciones por lluvias, así como se trasladaría por separado habitantes que tuvieran COVID-19 hacia hoteles para que estén aislados y atendidos, señaló el gobernador Adán Augusto López Hernández. Comentó que hay control en la turbinación de las presas y los ríos Amaria y Carrizal mantienen niveles por debajo de su nivel medio. Solo el río Pichucalco presenta problemas en la zona serrana, como es común que ocurra con este afluente. El mandatario dijo que se está preparado en la eventual contingencia por lluvias y hasta el momento es en Teapa, donde habría comunidades pequeñas que podrían tener problemas y allí se aplicaría el programa piloto de aislamiento a pacientes con COVID-19, tal como ya opera en Tenosique, Jonuta, Balancán, Emiliano Zapata, mientras en Paraíso está por iniciarse este programa y se analiza hacerlo también en Comalcalco. El gobernador aseguró que se está en condiciones para atender bien cualquier eventualidad relacionada con la interacción de los dos fenómenos que hay en el Golfo de México. Llovió bastante en la noche, sobre todo en la zona de los pantanos de Centla, de manera continua. En Villahermosa, en el municipio de Centro, llovió fuerte de manera intermitente. Se esperan lluvias un poco más fuertes hacia la tarde. Tenemos el reporte, porque el Consejo Estatal de Protección Civil y la Coordinación Operativa están trabajando las 24 horas del día. El reporte del presidente municipal de Centro, del estado que guardan los cárcamos, esperemos que sigan funcionando como hasta anoche. Estaban funcionando bien. No dudamos o no descartamos que a veces se presenta algún problema, se para un cárcamo y eso, pero estamos prestos para atender la situación. Se va seguramente en los próximos días, mañana, pasado, la zona costera de Cárdenas, de Paraíso, parte de Comalcalco, sufran alguna inundación, sobre todo el desborde de la laguna La Machona, pero creemos que estamos en condiciones hasta ahora de atender bien esta eventualidad. Noticias TVT